Y no estamos muertos, no, no, y no estamos muertos, no, que estamos tomando caña. Antes de nada, y ustedes me lo disculpen, creo que esta noche debo y tengo que recordar a uno de los grandes, grandes, grandes de televisión española desde su principio, Pedro Amalio López, que se nos ha ido. Gracias por tanto y tanto como nos ha enseñado. Y ahora, buenas noches. Las imágenes del día de hoy tienen eso que en la televisión americana llaman un catch. ¿Y qué es un catch? Pues es algo especial, un pequeño truco, algo inesperado, algo que se sale de lo normal. Pues bien, ese algo esta noche consiste en que las imágenes que les vamos a ofrecer a continuación están protagonizadas por sólo dos personajes, las 50 imágenes de hoy. Pero, ¿qué dos personajes? A continuación, ellos iluminarán sus pantallas, ambos a dos. Y yo, de momento, no les digo más. Yo lo he tenido siempre ahí como un espejo donde mirarme, así que ahora salir, mirarme al espejo y en vez de verme yo, verlo a él, me va a gustar mucho. Mi primo Joan Manuel es un maestro, de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro. Yo siempre le he dicho que lo que más envidia producida de Joaquín era su belleza. Pelea por lo que quieres y no desesperes y amor no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Esperamos llenar y esperamos no sólo dejar felices al personal, sino ser felices nosotros. Hoy queremos presentarles brevemente a un muchacho serio, capaz, formal, que ha sido tachado de interesado, de egoísta, al que se ha adjetivado como poeta, soñador, como juglar. Se llama Juan Manuel Serrat. A las valletas, cap a encidetas, cap a las iglesias van caminando, cap a las iglesias van caminando. Y ahora yo canto de matinada la vila es adormida encara. Y una algota notorio que los deudos al verlo exclamaron jamás. Jamás iremos al velorio. Mi secretaría de estado para la canción ha preparado unas coplejas que canta un desgraciado que se llama Joaquín Sabina. Desconfía de quien le diga, ten cuidado, sólo busca que no escapes de su lado. Antes de que te aniquilen sus reproches, déjalo que duerma ya a la medianoche. Sal por la ventana, pon en marcha el coche y pisa el acelerador. Es estupendo. Pisa el acelerador. Salir corriendo. Pisa el acelerador. Pisa el acelerador. De madrugada. Pasa de mirar por el retrovisor y pisa el acelerador. Mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza. Mi puente, mi ser, mi barco, mi rey, y la arena. ¿Dónde te sentí? ¿Dónde te escribí mi poema? Viene de muy lejos, cruzando los viejos, caminos de piedra. Es de aquella raza, que de plaza en plaza, nos canta su pena. Alejo, titirítero, alejo, te pedía en feria. Siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Un huevo. Polito tiene un huevo y una paloma. Una tos y una copa llena de vino. Si quieres verlo, ven, busca en el andén. Polito siempre está subiendo al primer tren. Basta de besos, nada de muerdos. Si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. No te he visto, basta de besos. Nada de muerdos, si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, si te he visto, si te he visto. Si te he visto, si te he visto, no me acuerdo. También puede un catalán, Joan Manuel Serrat, cantar en castellano. Y no para España, para Europa. La vida es como una canción, te encantan cuando naces y también en el adiós. Ahora vamos con la cuarta canción, título Princesa, autor Juan Antonio Muriel y Joaquín Sabina. Es demasiado tarde, Princesa, y no más leña que la que arde, Princesa. Vamos a proclamar el segundo premio de este festival. Ha sido concedido la canción Princesa, autores Juan Antonio Muriel y Joaquín Sabina. Contra el fuego, nuestro bosque hay que cuidar. Que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar. Pues ahí los tienen, ya los han visto. Don Joan Manuel Serrat y Teresa, nacido en el Poble Sec de Barcelona, el 21 de diciembre de 1943, y Don Joaquín Ramón Martínez Sabina, natural de Úbeda, Jaén, donde nació el 12 de febrero de 1949. Quizá a ellos no les guste nada que yo les ponga un don, pero lo hago con respeto. Y porque ese don tan nuestro viene del latín dominus, señor. Y cada uno de ellos por separado es justamente eso, un señor. Pero si los ponemos a los dos juntos, lo que nos resulta es un inconmensurable señorío musical. Las canciones desahogan. Llorar también, pero la canción cuya ya has llorado antes, entonces ya es como un epílogo del llanto. Con trabajar yo no he soñado nunca. A ser posible yo pedí a Dios que fuera generoso conmigo y que no... Pero si no había otro remedio, pues hacerlo con algo que me divirtiera. Los hombres no suelen llegar a la altura de las ideologías que plantean. Pero no por eso uno va a renunciar a su ideología. Como el hombre del campo, el que me busca me encuentra, pero nada más, ¿no? Porque soy como el árbol ganado que retoño y aún tengo la vida. A todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos. ¿Cómo se puede colocarse una? ¿Cómo se puede estar tan acabado para que las dos canciones de amor sean a mis niñas? Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios, más primos. Una canción es una buena letra, una buena música, una buena interpretación, un buen sonido y algo más. Que nadie sabe lo que es, pero que es lo único que importa. Ten a bien recibir de mi parte un abrazo de amigo. Cuando estalle la guerra estaré en la trinchera contigo. La melancolía, el pesimismo, es un terreno donde las canciones crecen sanas y bien. Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora. ¡Vámonos! Una cosita, a petición de Juan Manuel. Una canción que yo hice hace tiempo y que él la canta mejor que yo. Y vamos a cantarla aquí a la limón entre los dos. ¡Enamora! Con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón. Y qué penita que te daría al verlo negro como el carbón. Me enamora, me enamora, me enamora, que me nubla la razón. Y es lo mismo que un león, que por dentro me enamora. El hombre puso nombre a los animales con su bikini que mogolló. Al cocodrilo le llamó cocodrilo, porque en el milo nadaba con estilo. Al diplodocus le llamó diplodocus, porque ya entonces quedaban pocos. Y aunque en la selva rugía, pero fue y le puso león. El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. ¡Qué modo yo! Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba. De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado. En un pliegue de mi talle y en el vies de mi enagua. Había dos estudios. Y yo amaba a María Jiménez desde siempre. Así que la vi, fui a saludarla, le di dos besos y le dije... María, la verdad es que soy un fan, tengo todos tus discos y te amo. Y entonces me fui al estudio donde yo grababa y le dije a Panchito Barona... ¡Panchito, acabo de conocer a María Jiménez, que siempre te he dicho que la amo... ...porque canta con el coño! ¡Hombre, por Dios! Y entonces se acercó María, que no me había oído, y como yo soy un imbécil, le dije a María... ...María, le estoy contando a Panchito, que siempre te he amado, porque cantas con las tripas. Y dijo María, yo con lo que canto es con el coño. ¡A ver, María! Yo también yo nunca supe ir a favor del viento, que muerde las esquinas de esta ciudad olimpía. Pobre aprendiz de brujo, que escupe al firmamento, desde un hotel de lujo. Con dos, con dos, con dos, con dos, ¡qué tonto! Con dos cama vacía. Por la mañana rocío... Yo soy un urbanita que necesita absolutamente de su relación con la naturaleza, con el campo. Por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador... La vid y el vino, como es el olivo y el aceite, es otro también que a mí me provoca una sensibilidad muy especial. El vino es un elemento de relación, el vino es sangre, de alguna forma. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Niña, no quiero platos, vino. ¿Qué te gusta cocinar más, Joaquín? Mira, yo soy un inútil total, yo creo que vas a recibir cientos de protestas por haberme traído a tu programa. Bueno, te paso la morcilla. Morcilla. Doble, ¿te la doy? Sí, no importa porque así no se deshace. Un chorizo duro. Como está muy picadito, no necesitamos pasarlo por el chino. ¿Qué es el chino? El chino es un embudo así, muy finito, con una manilla de madera por la que se pasan las salsas finamente. ¿Cómo te apañas? Muy bien, ¿no ves? Como un maestro. Cuando me veo a mi madre no se lo da a creer. Bajando. ¿Pero delante de tu madre nunca has guisado? Jamás. Uy, se nos va el tiempo, Joaquín. Además, yo tengo que irme. ¿Tienes que irte ya? Sí, he quedado con unos amigos en una maravillosa hamburguesería para comer algo. ¿Pero tú qué dices? Tú estás loco, chiquillo. Penélope es una joía. Tuve el honor, yo hice primero la música, luego Juan Manuel, que es un genio, le puso las palabras. Penélope, tristeza fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren silba a un orejo. Penélope, uno tras otro nos ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas un muñeco. Penélope, uno tras otro nos ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas un muñeco. Penélope, después de un concierto. Tú reinabas detrás, de la barra del único bar que vimos abierto. Joaquín y Enrique quedaron un día, y Joaquín le presentó una letra, preciosa letra, que empezaba, fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto, y se terminaba en cierto punto, era una estrofa y media lo que tenían, creo, una estrofa. Y quedaron para hacer la canción, pero luego no se volvieron a ver en mucho tiempo, entonces Joaquín terminó la canción con su arte y con su gracia, y Enrique con la suya. Y nos dieron las diez y las ocho, las doce y la una, y las dos y las tres, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza, hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza, entre una España que muere y otra España que vos pesa. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, españolito que vienes al mundo te guarde Dios, que una de las dos España a velarte el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, aunque algunos se empeñen en afirmar, que despedida y cierre conecta más. Alfonso Guerra dice que no hay talento, puede que no haya hecho el experimento, de sentarse a mirar el televisor. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, que vienes al mundo te guarde Dios, uno de los dos canales a velarte el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, uno de los dos canales a velarte el corazón. El fútbol no olvidemos que es un juego y que nace de un juego y que nace de toda una relación de fantasía que empieza desde nuestra niñez. Yo no voy a hacer esta noche otra cosa que lo que hago normalmente cada domingo en la localidad mía de la segunda gradería, que es cantar el himno. Papá. Dime hijo. ¿Por qué somos del Atleti? Cuando uno crece uno sabe dónde tiene que estar, cuál es su sitio, y mi sitio es las calles, los barrios, las tabernas, los corazones, donde se canta Atleti. Qué manera de sentir, qué manera de soñar, qué manera de aprender. Se es del Atleti y se es antimalerista, hay muchos atléticos que no les importa perder si pierde el otro también. Qué manera de sufrir, qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de vivir. Yo lo soy, pero lo soy desde un punto de vista de juego y de humor, ni de ninguna otra cosa, claro, guerra santa a los vikingos, ¿no? Con dinero y sin dinero somos los primeros que viva mi Atleti. Morió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Un golpe a golpe, verso a verso, un golpe a golpe, verso a verso, un golpe a golpe. Verso a verso, un golpe a golpe, verso a verso. Sol. Sol es una estufa de butanos, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Madrid, de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.